Toda acción tiene una reacción, así no es. Con el objetivo de beneficiar a los miles de asistentes a Mistura 2016, el servicio del Metropolitano de Lima implementará una ruta especial de fácil acceso a la feria gastronómica a realizarse desde el próximo 2 de septiembre en la Costa Verde. El recorrido exclusivo para los comensales se iniciará en la avenida Paseo de las Fuerias Navales, situado en la parte superior de la estación central del Metropolitano. Continuará por Paseo Colón, la Plaza Bolognesi, la Avenida Brasil y Sucre hasta llegar a la Costa Verde, en Magdalena del Mar. El precio del pasaje será 2 soles. Bueno, va a tener 14 paraderos, va a costar 2 soles, hay un solo pasaje. Además, allá vamos a poner 6 personas que van a recepcionar, que van a orientar, que además son bilingües. Entonces, va a ser bien interesante porque esto significa, además, la gran presencia que va a tener del turismo. O sea, Mistura no es solo que promueva toda la cocina nacional, que es extraordinaria. Los horarios están entre 11 de la mañana, de 10 a 11 de la noche, perdón. Y de lunes a viernes, tengo entendido, hasta que termine Mistura. Ahí vamos a estar con todo el metropolitano prestando nuestros servicios, ¿no? Y con nuestros bilingües ahí, o sea, toda la posibilidad. Son las 12 con 40 minutos. Pablo Guerrero le cumplió el suelo.